Un elevador neumático es un ascensor que funciona por depresión neumática. Está formado por un cilindro de aluminio y policarbonato. Adentro circula una cabina, que es de hierro y policarbonato, que sube porque en la parte superior del cilindro nosotros extraemos aire. Y esa pequeña depresión que se produce en el tubo hace que la cabina suba sin cable, sin cremalleras, sin pistones. Entonces sube, ancla en el piso correspondiente y después para descender, sencillamente nosotros hacemos que destrabe el anclaje y baja por peso propio. Según el orificio que tiene la válvula de aire por la que entra el aire que va permitiendo que la cabina por peso propio vaya descendiendo lentamente. Entonces, es un ascensor que funciona con un principio totalmente exclusivo. La empresa tenía los derechos de la patente de este producto, que se inventó por un entrerriano y se registró en muchos países del mundo. En realidad, esas patentes hoy ya están expirando, pero las patentes tienen un periodo de vida. Así que en los países principales ya no tenemos esa cobertura. Primero, no necesita trifásica para funcionar, que para un domicilio residencial es una ventaja. Después, no es autoportante. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no necesitamos de ninguna parte de la estructura del local donde se instala para poder instalarlo. O sea, no colgamos peso ni de vigas, ni de losas, de techo. Lo único que hacemos es apoyar el ascensor en el piso donde queda instalado definitivamente. Eso también nos permite a nosotros tener posibilidades de instalar en edificios o casas construidas en las que no fue previsto un ascensor. Es muy liviano, un ascensor que es para dos personas y para cubrir dos pisos pesa aproximadamente 350 kilos. O sea que diría que casi en cualquier lugar lo podemos instalar. Muchas veces instalamos en duplex o en triplex, en edificios que los dueños quieren tener un ascensor propio, además del común. Y lo instalamos sobre la losa del piso que vendría a ser el inferior. Porque el peso realmente y al ser redondo se distribuye de una manera homogénea. Así que es muy fácil de absorber por cualquier estructura, aunque no haya estado previsto. Después, otra de las ventajas que tiene es que nosotros, el tamaño, es un ascensor pequeño. Nosotros trabajamos tres modelos. El modelo está vinculado básicamente al tamaño. El que es para una persona, que es un ascensor muy, muy reducido. Que en realidad se diseñó y se fabrica pensando básicamente en Europa. Donde el problema del espacio realmente es importante. El que es para dos personas y el ascensor apto para silla de ruedas, que es una silla con un acompañante o tres personas. Esos son los tres modelos. Y el ascensor llega al domicilio armado, ensamblado, probado en nuestro banco de pruebas. Eso también nos facilita para el cliente que la instalación nosotros en dos días la tenemos resuelta. La instalación consiste en que nosotros le pasamos los requerimientos técnicos de adecuación al constructor o al dueño de la vivienda. Tiene que hacer una perforación en la loza intermedia. O muchas veces también instalamos en el ojo de la escalera, si hay posibilidades. Porque entonces ahí se resuelve en el mismo lugar, digamos, que ya se tiene el transporte vertical y la escalera. Si entra es una muy buena opción. Y un cable de suministro eléctrico que nos permite enchufar arriba los motores, que los motores son turbinas pequeñas que se fabrican para aspiradoras domiciliarias. O sea, nuestra bomba de vacío es la pequeña turbina que va en cualquier aspiradora en una casa de familia. La facilidad de adaptación a una casa es transparente. Esto hace que si no estaba previsto sea amigable con un local. Porque poner un ascensor convencional, muchas veces tienen paredes de metal o necesitan paredes de concreto. Entonces, poner eso o construir eso en un living, en un estar, es bastante complicado para la estética del ambiente, si ya estaba hecho. En cambio, poner un ascensor nosotros decimos que es muchísimo más fácil y se adapta de manera más amigable a cualquier ambiente ya construido. Y como decíamos recién, este invento entrerriano fue patentado ya hace muchos años y justamente hace muy poco estas patentes se vencieron. Por lo tanto, aparecieron ciertas competencias en el mercado regional y mundial que hacen que Ascensores Ensa deba perfeccionarse, ir mejorando el producto para competir en el mercado contra otras marcas y poder hacer un diferencial. Justamente ese diferencial que le da todos estos años de recorrido y toda la experiencia que tienen justamente como desarrolladores de los ascensores neumáticos. En este momento estamos probando, ya hemos en realidad terminado los testeos, estamos ya incorporando a línea de producción unos cierrapuertas eléctricos que van a permitir que el ascensor que es apto para sillas de ruedas se pueda abrir con un control remoto, lo que facilita a la persona que debe trasladarse en una silla poder subir, bajar solo, porque hasta ahora teníamos solamente puertas que se abrían manualmente. Esto también nos va a permitir acceder a algunos mercados donde exigen que la puerta sea automática o semi-automática al menos. Y bueno, entonces tratando de paliar con novedades y con desarrollos, nosotros estamos poniendo botoneras digitales que son en realidad las que estamos ahora incorporando son italianas. Los productos que hacen a la estética generalmente los tenemos que importar. Y le preguntamos a Patricia Popelka, más allá de la variedad de productos de los ascensores ENSA, que se definen justamente por la cantidad de personas que pueden llevar, una, dos o tres personas, ¿cuáles son los diferentes públicos a los que dirigen los ascensores? ¿Quiénes son sus clientes? A veces surge por una necesidad justamente del cliente y otras veces por una cuestión de confort. Bueno, Patricia Popelka nos va a explicar bien cuáles son las estrategias para cada cliente. Los mercados nuestros los dividimos, o sea, lo analizamos en tres sectores. Entonces, el cliente objetivo está el que por alguna razón necesita el ascensor, por alguna disfunción física, temporal o permanente. Ahí hablamos de una necesidad. Después tenemos el sector de la gente con mucha edad, en la que tener una escalera ya empieza a ser un riesgo. Entonces, ahí nosotros siempre decimos que el ascensor lamentablemente es un producto que no tenemos un producto accesible económicamente como quisiéramos, porque los productos que lo componen los insumos son costosos. Pero cuando una persona mayor tiene que o llevar su dormitorio a la planta baja e inutilizar la planta alta, o mudarse a un departamento y vender la casa donde ha vivido, por lo menos una parte importante de su vida, a ella el costo realmente también es doloroso. Entonces, en esos casos ya poder invertir en un ascensor empieza a tener otra connotación. O sea que la población de gente adulta es otro cliente objetivo y después está sencillamente el confort. La gente que hoy construye en countries, lo que hoy más o menos cualquiera que o esté construyendo o haciendo una refacción o una ampliación en su casa sabe lo que cuesta realmente. En Argentina es costosa la construcción. Entonces, ahí nosotros pensamos que un ascensor ya no es un producto, digamos, tan fuera del alcance de alguien que está construyendo. Entonces, cualquier casa de un country hoy debería plantearse, por lo menos dejar las condiciones para que en algún momento pudiera poner un elevador. Y otra de las novedades de Ascensores Censa es justamente desarrollar una logística de vendedores y distribuidores en el mercado nacional para atender justamente la demanda de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, de toda la Argentina. Justamente están apuntando ahí y algo central es la relación con los profesionales, los arquitectos, los ingenieros, constructores locales que no conocen muchas veces este tipo de producto que tenemos aquí en Paraná, que se produce acá y que termina siendo en varias oportunidades una solución para los proyectos arquitectónicos. Bueno, nosotros estamos hoy armando una red de distribuidores en el país para, o vendedores, o sea, son dos líneas, se puede ser distribuidor o se puede ser vendedor. El vendedor es la línea que más fácilmente se adapta a lo que es el trabajo de un profesional. Para poder ser distribuidor o vendedor nuestro, tiene que venir a la fábrica a hacer un curso de capacitación en el que nosotros ya lo tenemos bastante aceitado, nosotros periódicamente los hacemos para que la gente pueda saber que existe el producto, porque en realidad la mayoría de las veces nosotros nos encontramos con profesionales que no conocen el producto, que no sabían que existía. Nos pasa inclusive en Entre Ríos, o sea que ahí es donde nosotros nos pusimos a pensar bueno, hay algo en lo que estamos fallando, así que hoy todavía cuesta, es una decisión que las familias la tienen presente, la evalúan y tiene un tiempo de demora hasta resolverse, así que pensamos que para los profesionales que eventualmente trabajan con proyectos nuevos o con modificaciones, adaptaciones, ampliaciones es un producto pero que es muy fácil de adaptar a la carpeta de ofrecimientos de productos a una vivienda, que hacen al confort, que hacen a la estética así que sí, tenemos un plan para profesionales, para vendedores